hola hola qué tal pues ya en casa pensaba en el trayecto de vuelta al sitio donde fui a hacer un pequeño vídeo para reiterarlo lo de la ansiedad a donde fui fui a hacerme una mamografía y van a ver algunas imágenes que pude tomar no todas las que me hubiese gustado y la verdad que hay que hacerse el control no hay que tener miedo la mayoría de las señoras siempre van acompañadas los jóvenes también tocan van acompañadas y yo no yo voy sola porque me pone más nerviosa mi compañía que cuando estoy sola porque bueno por lo general la compañía no sabe qué hablar qué decir porque estás ahí es una situación difícil a veces un control nada más a partir de determinada edad es un control o cuando hay antecedentes familiares también viene bien un control a mí me dieron de alta ya en el 2018 vale y me sigo controlando y voy súper bien aunque uno se preocupa por supuesto y decir que uno no tiene miedo sería mentir uno si tiene miedo cuando entra pero bueno hay que hacerlo es mejor hacerlo a estar con miedo vale siempre que enfrentar las cosas con un poquito de miedo pero enfrentar la cuestión que venía de vuelta y digo bueno me voy a tranquilizar un poco que se me pase esto porque no quiero salir con energía baja quiero hablar de la ansiedad no sé qué a muchas gracias a los que ya están escribiendo vale que deje el whatsapp para que para que puedan escribir y hacer las preguntas pensé que iban a ser más pero no no son muchas las personas que se están animando justamente a hacer preguntas de ansiedad que no hace falta que tú la tengas puede ser algún familiar alguien que conozcas o porque tal vez quieras prevenir nada más vale también puedes hacer preguntas si te interesa este tema bueno la cuestión que yo venía en eso pensando y no sé qué y yo no sé si a ti te ocurre pues a mí me ocurre que hablo conmigo misma y yo venía venga tranquilízate que estás bien que tú no pasa nada que todo perfecto que todo genial que no va a ocurrir nada que está súper bien porque no sientes nada que no sé que que no sé cuánto vale la cuestión es que yo creo que el universo me dijo así que has tenido miedo mira esto es miedo se me cruzó una rata tan grande de verdad una rata tan grande habían dos dos jóvenes que son de los que reparten comida domicilio yo creo que no sé faltó muy poco que yo me tirara encima de él y me subiese arriba de él porque le tengo pánico a las ratas le tengo pánico pero un grito tan grande que creo a un bar que había en la esquina también se dio cuenta a todos mirando la rata y yo decía no la toque no la toque porque tenía miedo de que se viniese hacia mí y uno de ellos creo que llevaba algo para matar y le digo no la mate no la mate que encima cobran me acordé de las multas bueno la cuestión que me olvidé de todo me olvidé de ansiedad de el tema de ansiedad me olvidé de me olvidé de la mamografía y me olvidé de todo de todo así que llevo a mi casa tranquila me siento que se me pase el calor el miedo el cajazo que se me pase todo y digo algo vale pues que tengas un buen día y esta tarde o esta noche seguiremos hablando de ansiedad recuerda hay mucha gente que va a estar con nosotros esta semana vale chau